en progreso. No, 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 no. Esta sesión justamente... Está bien, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Yo propongo a Carlos Montes. Es lo mejor. Lo más sensato. Bien, vamos. Estaría de acuerdo en eso, ¿no? Obviamente. Está bien. Es que Don Osvaldo Ruti va a estar en contra, pero bueno. Don Osvaldo también le... No tenemos otra. Hay mayoría senadores y los senadores aquí... No, la Karin también está de acuerdo. Bien. Entonces, asumo la presidencia. Muchas gracias, Don Osvaldo. Pero... De nada. Lo que habíamos conversado antes con la Secretaría al comienzo, cuando estamos recién llegando, es que ahora tuviéramos una presentación global y rápida de Don Gonzalo Casituba, que en ningún caso demorara más de 20, 25 minutos, de tal forma después votar algunos de los artículos para empezar a resolver este problema para que no se nos poten, porque es difícil que alcancemos todos, pero por lo menos... Aquí hay un punto donde hay más acuerdos. ¿Presidente? ¿Parece la comisión que Don Gonzalo exponga primero? Sí, presidente. Don Osvaldo. Hay que acordar el horario de funcionamiento. Eso es lo que quiero decir, presidente, precisamente. Junto con... Ya se eligió el presidente, corresponde fijar días y horas para las sesiones, adoptar los demás acuerdos que se estime pertinentes y después abocarse al estado de los puntos. Entonces, procedería la fijación de días y horas. O sea, de la día y la hora. ¿Hay alguna propuesta? Porque hicimos varios intentos y terminamos este día viernes. ¿Hay alguna propuesta? Esto no debería ser más de dos o tres sesiones. No debería ser más de eso. Este mismo día y hora, Carlos. ¿Habría acuerdo? No. Yo propongo el jueves a las 16 horas. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, presidente? Que no todos vivimos al lado del Congreso. Entonces, para los que somos de regiones, empezamos un día antes nuestro movimiento y regresamos a la región un día después. Entonces, el día jueves, en el caso nuestro, precisamente tenemos vuelos. Ahí viene Miguel Ángel, que está precisamente en el aeropuerto, porque tiene vuelos. Entonces, nos traba un poquito el horario. Si fuera posible, buscar algún horario alternativo. Espectacular. Y los otros los días jueves, nosotros, por lo general, nos están colocando sala en la mañana. ¿Quién tiene propuestas a las 4 de la tarde, el día jueves? El día jueves a las 4 es buena idea. Lo que pasa es que, como dice David, los que viajan, entiendo que viajan el jueves después de almuerzo. Entonces, ¿quién más tiene ese problema? ¿David tiene ese problema? ¿Miguel Ángel debe tener lo mismo? No, es que la cámara termina el día jueves, entonces, no sé, bueno, bueno, pero resuelvan la mayoría, si no, veremos de alguna manera conectados. Miguel Ángel, los días viernes a las 9 y media de la mañana te queda incómodo a ti? Presidente, sí. Nosotros, como terminamos el jueves, en la sesión de la cámara, yo viajo los viernes. Por lo tanto, es bien complicado este horario para mí, la verdad. De hecho, voy camino al aeropuerto ahora. ¿Qué otra alternativa se nos ocurre? Porque otra posibilidad es que seamos... ¿Ah? Jueves la tarde, por mí, está perfecto. Pero David no puede. No, perdón, perdón, Carlos, podría ser el día jueves y que fuese un poco más tarde. ¿A qué hora? ¿A las 5? Por ejemplo, sería una buena hora. Esa hora uno ya está en... El vuelo a la región llega aquí a las 4 de la tarde y chuta, perfecto a las 5. ¿Qué tal Osvaldo? ¿A las 5 el jueves? Bueno, y si lo adelantamos... No es que no pueden, no pueden por el viaje. Karin, Karin, ¿Usted está de acuerdo el jueves a las 5? Sí, yo no tengo problema. Yo me adecuo siempre. Así son. Bien. Y Gonzalo, Gonzalo Vinter, ¿Usted qué dice? Está bien, usted vive al lado del Congreso. Bien, entonces, don Jorge, ¿qué haríamos los jueves a las 5 en la idea de no hacer más de dos o tres sesiones? ¿Cierto? Se ha trabajado tanto ya, ¿cierto? ¿Entonces habría acuerdo jueves a las 5? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Acordado entonces jueves a las 5. Bien. Seguidamente, correspondería adoptar los acuerdos. No sé si hay algún otro acuerdo o si no, procedo a dar una breve cuenta. Ya, den una cuenta nomás. Den una cuenta. Presidente, muy breve. Lo que pasa es que se recibió una solicitud de la Cámara Chilena de la Construcción para exponer brevemente respecto de los puntos objeto de esta comisión mixta que afectan el quehacer de dicha entidad gremial. Eso es. Esa es la cuenta, presidente. Mira, yo sugiero que no nos cerremos a esto, pero pidámosle por escrito sus observaciones y de acuerdo al avance les pedimos que vengan porque no es propio de esta fase de tener invitados. Entonces, si hay cuestiones que se estima razonable los invitamos. ¿Les parece? De acuerdo. Pero pidámosle por escrito que nos digan sus comentarios. De acuerdo. Ya. Bien acordado entonces por escrito los acuerdos. Muy bien. No, las observaciones que tengan. Perdón, perdón. Sí, a eso me refiero. Las observaciones, ¿no es cierto? Por escrito. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a don Gonzalo que haga una presentación de lo que ha avanzado el equipo que ha estado trabajando incluyendo lo que hay acuerdo y lo que no hay acuerdo ambas cosas y a partir de eso entramos a ver lo que usted nos sugiera resolver ahora que hay más acuerdos. ¿Ya? Ok, gracias presidente. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí voy. Lo pongo en presentación. Ustedes me dicen si se ve. Ahí está en presentación. ¿Se ve? ¿Se ve como presentación o no? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, estoy ajustando aquí unas cosas. Ya. Bueno, como dice el título, materias sobre las que hay que pronunciarse en la Comisión Mixta. Bueno, la Comisión de Vivienda del Senado revisó todo lo aprobado en segundo trámite, se aprobaron varios artículos, no me acuerdo ahora el número, pero buena parte de la ley quedó aprobada. Pero hay algunos puntos que generaron algún tipo de duda de contenido y otras más bien de que se pedía cierta precisión de redacción, ¿ya? Y que los senadores querían transmitirle en la Comisión Mixta a los diputados que no es que estuvieran en desacuerdo con la materia, sino más bien con la redacción de la norma y debe llegar algún consenso en esa materia. Entonces, aquí traté de agrupar los temas en siete grandes capítulos y subtítulos. Entonces, en primer lugar, hay un par de materias relacionadas con el ámbito de aplicación de la ley de copropiedad y con la clasificación de condominio. Y ahí tenemos, en primer lugar, qué pasa con las parcelaciones rurales. Las acogidas al 3.516 y el régimen de copropiedad inmobiliaria. ¿Pueden acogerse o no pueden acogerse? Después, en otra lámina lo veo con más detalles, pero en el régimen actual no lo dice expresamente, no menciona el 3.516, pero habla del área urbana, por lo tanto, se entiende que no se pueden acoger. En primer trámite se dijo que quedaban fuera y en segundo trámite se dice que decepcionalmente podían acogerse. Entonces, ahí se genera una diferencia que esta Comisión tendría que resolver. Después, el senador Montes pidió darle una vuelta o revisar el tema de los condominios en sitios urbanizados, condominios tipo B. La verdad es que esa norma fue aprobada en primer trámite y en segundo trámite sin modificaciones. Por lo tanto, en estricto recono hay una diferencia entre ambos trámites. Pero, eventualmente, se podría hacer alguna precisión de reacción para ajustar esa norma y que quede consistente con el resto de la normativa, que quede claro que, por ejemplo, son condominios emplazados en el área urbana, están pensados en el uso urbano, no en el uso rural, etc. Después, hay otra categoría que son los órganos de administración. Entiéndase, asamblea copropietario, comité de administración, administrador y, eventualmente, subadministrador. ¿Y qué es lo importante en esta materia? Que quede claro cuál es el rol de cada uno, cómo se define cada uno, la jerarquía entre ellos, un poco la subordinación del administrador a los otros órganos superiores. Básicamente, ese era un tema que era bien importante para los senadores de la comisión y algo relacionado con los requisitos también porque en los artículos referido a la capacitación de los administradores. ¿Cómo se va a regular ese curso de capacitación y cómo se va a convalidar o cómo se va a admitir que sigan desempeñando la labor de administradores los que actualmente se desempeñan como administradores? Y ahí hay un ajuste en el artículo transitorio. Entonces, como decía, definición y rol de cada órgano, la sujeción del administrador a las instrucciones, la capacitación de los nuevos administradores, la convalidación y por último, también la definición de subadministración de condominios y unas precisiones del artículo 23 sobre la subadministración. Básicamente, si un condominio se divide en sectores, ¿cómo se resuelve el tema de la asamblea, del comité, del administrador cuando hay sectores? ¿Hay subadministradores o no? ¿Hay subcomités o no? Y las asambleas también que se puedan tomar decisiones por asambleas de cada sector si la materia merita que sea resuelta por el sector y no por la copropiedad en su conjunto. Después, una tercera materia son las relacionadas con las asambleas propiamente o la asamblea como sesión. Ahí debería haber puesto sesiones de asamblea. Sesiones de asamblea y el funcionamiento general del condominio. Ahí está el tema de la consulta por escrito. En primer trámite se aprobó que la consulta por escrito era para ciertas materias, en segundo también se dijo que podía ser cualquiera de las materias, siempre y cuando se cumpliera con ciertos requisitos de sesiones informativas, los quórums, algo se habló también cuando lo revisamos con los senadores esto, cómo se resolvía el tema del notario. También relacionado con el notario, no sé si recuerdan los diputados que había algunos artículos que en primer trámite pedían la asistencia del notario y ustedes en segundo trámite dijeron, bueno, el notario o cualquiera de los otros ministros de fe que están en otro artículo que era el secretario municipal o oficial del registro civil. Y la verdad es que en el Senado dicen que esas opciones son solamente para los condominios y viviendas sociales y el resto de los condominios debería ser siempre un notario y no pedirle a un funcionario público que cumpla ese rol de ministro de fe. Entonces ahí probablemente la propuesta es volver al primer trámite y que diga notario para esos condominios, manteniendo en los condominios y viviendas sociales la posibilidad del secretario municipal y el oficial del registro civil por un tema de costo principalmente. Después, las sesiones de asamblea, un artículo quizá bien claro en decir que pueden ser presenciales telemática o mixta y hay un avance en eso y hay artículos aprobados que hablan de la posibilidad de la videoconferencia. Pero hay un artículo que seguía hablando de las sesiones deberán celebrarse en el condominio. Entonces, bueno, si era telemática en estricto no se celebra en el condominio, se celebra donde esté cada uno conectado. Entonces, precisar ese tipo de cosas, el lugar donde se celebran las sesiones. Y por último, representantes de personas naturales en el comité de administración. Eso también generó cierto debate. Esto recordemos que es para ser miembro del comité y los miembros del comité los designa la asamblea. No es que alguien por sí solo diga mi representante me va a representar en el comité sí o sí. No, la asamblea tiene que decidirlo, tiene que aceptarlo. Pero que quede establecida esa posibilidad como cualquier poder de representación. Pero que quede mejor establecido. Estaba en una letra y una de las propuestas es pasarlo a otra letra pero diciendo básicamente lo mismo. Después los otros cuatro temas. En primer lugar, derechos y deberes de los copropietarios. Aquí tengo algo que no me deja ver. Ha dicho un inciso relacionado con el resguardo del legítimo ejercicio de derechos especialmente de familias que habitan viviendas sociales. No sé si recuerdan esto, diputado Viste, yo creo que esto tiene que ver con la indicación que presentó usted. De que si hay un condominio que tiene viviendas sociales y otras que no son sociales, que no vaya a pasar que la asamblea o el reglamento de copropiedad o el comité tengan normas discriminatorias entre unos y otros y hagan diferencia. Pero lo aprobado en segundo trámite se entendió que estaba redactado muy en negativo y que había redactado más en positivo como un respeto a los derechos especialmente de esas familias más que no podrá efectuarse tal o cual cosa. Más bien un cambio de mirada de una reacción negativa a en positivo. Pero recogiendo el mismo punto. Después está relacionado también con esto de los derechos y los deberes de los propietarios las normas de convivencia relacionadas con el uso de unidades como alojamiento temporal. Si se recuerdan en el reglamento de copropiedad se estaba estableciendo un literal relacionado con qué pasa cuando en el condominio se genera o hay arriendo por días por esto relacionado principalmente con plataformas tecnológicas pero básicamente la intermediación no es lo relevante no es lo relevante si fue a través de una plataforma tecnológica o fue con un corredor de propiedades sino más bien los conflictos de convivencia que genera la entrada y salida de personas distintas todos los días de repente en horarios inadecuados o haciendo fiestas y generando molestias a los habitantes permanentes del condominio. Entonces que quede claro que el reglamento de copropiedad puede establecer normas de convivencia que recuerden un adecuado uso de los bienes comunes y sanciones para quien lo incumpla. Después está el tema de todo lo relacionado con registros actas documentos del condominio ahí aparece acuérdense que la ley incorpora el archivo de documentos del condominio y en el archivo de documentos aparecía un numeral que decía registro de copropietarios y los senadores dijeron bueno ¿dónde están los arrendatarios y otros ocupantes? Ahí habría que precisar registro de copropietarios arrendatarios u ocupantes que tengan algún título para estar ahí no un ocupante irregular sino que un ocupante por un derecho de sufructo de herencia un comodato que se yo otros derechos. Después el libro de actas y demás antecedentes que de custodiar el presidente del comité de administración ahí los senadores también querían que fuera súper claro quién lleva el libro de actas y quién lo guarda y que es un único libro de actas y que se traspasa de presidente del comité al futuro presidente del comité Ahí quizás los ajustes que hay que hacer lo pidió si no me equivoco el senador Castro o su asesor ya no me acuerdo bien por ejemplo o el senador Sandoval parece que fue su asesor que sugirió que aparte del libro de actas también tiene que el presidente guardar respaldo de todos los otros antecedentes antecedentes digitales no sé exposiciones que se hayan hecho ante la asamblea todo eso alguien tiene que reguardarlo y tiene que ser presidente del comité después había una inquietud relacionada con la contabilidad del condominio es deber del administrador llevar la contabilidad pero para que hubiera cierta uniformidad se propone una de las propuestas para la comisión mixta es que quede claro que esa contabilidad debe darse conforme a ciertas reglas mínimas y esas reglas mínimas más que fijarlas acá en la ley que podría ser demasiado detalle que la ley establezca que el reglamento de la ley de copropiedad necesariamente tenga que tener esas reglas mínimas de contabilidad para que tengamos cierta uniformidad en cómo se rinde cuentas por los administradores en las asambleas y haya cierto orden o un orden más deciso para todos después el seguro colectivo contra incendio ese es otro de los documentos más relevantes y ahí quisiera quizás hacer presente que ese me parece que es un punto que requiere un poco más de definición precisamente por lo que nos sugirió senador Montes de ver el tema con la comisión del mercado financiero nosotros tuvimos reunión con ellos en la propuesta que había aprobado la cámara de diputados sobre el seguro colectivo contra incendio les parecía una buena idea en términos generales pero que podía generar cierto conflicto con los seguros que las personas tienen que contratar con los bancos cuando contratan un crédito hipotecario y había cierto choque ahí que ellos creían que había que hacer cierto ajuste que el seguro obligatorio era más bien para los bienes comunes eso sí pero que si alguien tenía un seguro individual no era tan simple decir no que yo ya lo tengo asegurado en el condominio así que convalíemelo porque el banco además del seguro de incendio pide otros siniestros que puede ser sismo pero varios más caída de aviones y un montón de otras cosas que el seguro contratado por la comunidad no le va a cubrir los mismos siniestros y ahí podía generarse un conflicto de hecho tuvimos reunión con ellos ellos se manifestaron disponibles para venir también acá a la comisión a precisar esas materias si es que si es que la comisión este tema pertinente tiene una conversación más de detalle con los equipos técnicos que ven los temas de seguros ahí lo dejo planteado para que quizás al ser una materia tan técnica podría ser pertinente quizás escucharlo directamente o si ustedes estén pertinentes pedirle una opinión por escrito bueno pedírsela por escrito pero quizás a veces la conversación puede ser más tructífera después en las exigencias urbanas a ciertos condominios ahí hay dos temas principales el primero y que probablemente este es el que dice relación con lo que probablemente haga presente la cámara chilena de la construcción por escrito con esto que acordaron al comienzo el tema de la continuidad de la trama vial en condominios de gran extensión y la posibilidad de utilizar excepción ahí en primer también se aprobó algo y en segundo también se trató de ser un poco más relacionarlo más con la normativa de urbanismo de construcción o con el reglamento de la ley y fijar criterios diferenciados según tipo de condominio según emplazamiento más que normas cerradas o guarimos cerrados porque eso podía generar situaciones muy complejas de aplicación de la ley y no distinguir en circunstancias que los condominios son muy variados ya sea por su tipología por el uso que tienen no es lo mismo un condominio de bodegas que un condominio residencial o el emplazamiento que tienen en la mitad de una ciudad o en un área de extensión urbana no es lo mismo o cerca de accidente geográfico o rodeado de otras calles entonces esa distinción quizá era pertinente que le hiciera una norma reglamentaria pero seguir respetando el principio que estaba en ese artículo después el tema de los cierros opacos ahí había cierta discusión respecto más de la reacción de la norma no se entendía mucho y también los senadores o sus asesores en las mesas de trabajo que se hicieron plantean la necesidad que si hay un cierre opaco por lo menos la derecha esté muy bien iluminada entonces quizá ser más preciso en eso también y por último lo relacionado a los condominios de viviendas sociales está el tema del límite máximo del número de unidades máximas que puede tener un condominio de vivienda social nuevo y ahí se generaba un problema en los programas que eran 150 nosotros en nuestros programas de vivienda se reconocen por lo menos en el DS 49 160 como número más que 150 con una posibilidad de 600 distinguiendo en etapas que no tengan más de 160 entonces ahí se generaba una distorsión y en segundo también se dijo que el reglamento de la ley lo fijara los senadores dijeron no igual queremos algo más específico aquí se podría ver una propuesta más vinculada con ciertas subadministraciones que tienen más de 160 y un tope máximo de 600 estoy adelantando la propuesta pero básicamente es para homologarlo a los números que actualmente tiene el DS 49 ¿por qué? porque no hacerlo así Nicolás yo no me acuerdo Nico Galvez no sé si si tienes por ahí el número pero hicimos un barrio general de cuántos proyectos tienen más de 150 viviendas proyectos adjudicados subsidios en el último año si no me equivoco y eran 50.000 una cosa así viviendas eran muchas viviendas sumando proyectos de 180 de 200 de 220 y si uno lo sumaba eran muchísimos y con una regla de 150 no podrían acogerse a tu propiedad entonces no es menor el impacto que podría tener un número cerrado en esa norma después recursos públicos para condominios de viviendas sociales y otros condominios de viviendas de interés público en los que eviten también la situación de vulnerabilidad aquí no sé si recuerdan el capítulo de condominios de viviendas sociales se estaba reformulando un condominio de viviendas de interés público para incorporar también otro tipo de condominios que podían requerir atención del Estado y ahí la preocupación de los senadores era que la prioridad la tienen que tener los condominios de viviendas sociales y eventualmente otro si es que se puede pero que primero hay que hacerse cargo de una deuda que hay con los condominios de viviendas sociales y el mejoramiento de ellos entonces también una propuesta por ahí va en ser explícito en que es para condominios de viviendas sociales pero dejar establecida la posibilidad de que otros condominios de viviendas de interés público que no son estrictamente viviendas sociales según se entiende por pasación y otras categorías y certificados del director de obra igual puedan postular a programas de mejoramiento atendido que también ahí habitan familias que están en una situación de vulnerabilidad y vincularlo con un registro social de hogares o algo similar a eso y por último reglas especiales para la formación del fondo común de reserva hay que recordarles que el fondo común de reserva tanto en la ley vigente como en lo aprobado en primer trámite se estaba estableciendo que en los condominios de viviendas sociales era algo optativo ya que podía ser optativo formarlo o no formarlo y la cámara de diputados dijo no optativo 100% no algo debiera haber lo que sí podría entenderse que no sea un fondo de reserva igual que cualquier común condominio porque tienen otras características y quizás no tiene sentido cobrar mes a mes un monto que puede ser difícil de juntar pero que haya algo haya algo para enfrentar gastos urgentes imprevistos y extraordinarios entonces fijarse estas reglas especiales para los fondos comunes de reserva entender que tiene que haberlo pero que podría el reglamento de la ley fijar ciertos criterios para que ese fondo no tenga las mismas exigencias que el de un condominio común y correcto eso en líneas generales presentes yo después tengo aquí varias láminas creo que como 30 donde va cada uno de las materias entonces en esta misma estructura no sé parcelaciones rurales que dice la ley actualmente que dijo el texto aprobado del senado que dijo la cámara de diputados y en algunas láminas viene con alguna propuesta para la comisión mixta y en otras no digamos eso en líneas generales no sé si quiere que entremos directamente a algunos temas o ver más bien este barrio general algún comentario o elegir de esto y usted me diga no, veamos al tiro las definiciones de asamblea de comité que podrían ser cosas más rápidas digamos son definiciones y no son temas muy de fondo gracias Gonzalo mira yo propongo la comisión un criterio o un método para avanzar que avancemos y que cualquier integrante de la comisión mixta puede pedir volver a ver una materia sin requerir la unanimidad o sin requerir un acuerdo mayoritario sino que hay una facultad de cualquiera pedir revisión hasta que cerremos el tema esto permite más flexibilidad para avanzar para no tener que estar entrando en todos los detalles esto lo aplicamos en otras comisiones en general funciona o sea flexibilidad para reabrir no sé si hay acuerdo someto a consideración de los miembros de la comisión si hay acuerdo ¿sí? ¿sí? perfecto habría acuerdo habría acuerdo ¿don Gonzalo Vinter está de acuerdo usted? sí dice que sí perfecto es que no habla él tiene un problema no, no si hablo no se preocupe que ya va ya va a tener ocasión se va a escuchar harto mejor que no le pregunte presidente bueno entonces vamos al tiro al primer artículo y empecemos porque si no no va a empezar nunca además yo sugiero que Gonzalo nos entregue estos cuadros que tiene aquí de cada uno para que lo podamos estudiar previamente todo entonces para poder avanzar más ¿le parece? sí de tal manera de poder avanzar más rápido pero les sugiero que vayamos a la primera a la primera diferencia en el orden de la ley del articulado del articulado y tratemos de avanzar en ella ¿les parece? para matar el chuncho digámoslo o sea para empezar de una vez esto se ha atrasado mucho no se preocupe por el chuncho don Gonzalo no no ese ejemplo yo no lo sigo presidente creo que se saque el acta del ejemplo sí yo también creo presidente si usted quiere entonces ir por el orden correspondería el artículo primero letra B nosotros tenemos el comparado en que está la legislación vigente el proyecto aprueba el primer trámite las enmiendas de la cámara y los acuerdos adoptados por el Senado donde están los rechazos pertinentes si no sé si será si usted prefiere que vayamos mostrando nuestro comparado o bien el comparado que tiene Gonzalo lo vaya exhibiendo él sería bueno que usted veamos esto lo tenemos aquí adelante le damos el debate donde está y a partir de eso ver qué sugerencias hay del equipo que ha estado trabajando esto de los asesores qué sugerencias hay para resolverlo perfecto porque este comparado recoge fue hecho a partir del comparado hecho por ustedes así que el texto es exactamente el mismo aquí presidente lo primero parcelaciones rurales lo que hablábamos del régimen de copropiedad pueden acogerse ahí se idea el artículo más directamente relacionado de la ley vigente con este tema y se puede ver que el artículo primero ya establece que pueden acogerse al régimen de copropiedad las construcciones de terrenos con construcción y dice emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano o que correspondan a proyectos autorizados por el artículo 55 y que cumplan con los requisitos de establección de esta ley no menciona el de 3516 pero de esta norma se puede desprender que los precios rústicos divididos o subdivididos conforme a ese decreto no podrían acoger esa región de copropiedad pero eso no es una realidad existen parcelaciones de parcelas de 1516 que no como no se pueden acoger al régimen de copropiedad tienen sus propias normas comunes y reglamentos de normas comunes y son muy parecidas a una copropiedad pero finalmente no tienen ese marco jurídico de la ley en primer trámite ustedes aprobaron algo bien explícito un insisto que dijera los precios rústicos divididos o subdivididos conforme al 3516 del ministerio de agricultura no podrán acogerse al régimen de copropiedad regulado en la presente ley para que no quedara duda pero frente a eso los diputados dijeron no consideramos que debiera haber siempre una posibilidad de igual acogerse quizás no a todos los títulos de la ley pero para aquellas parcelaciones que ya existen que fuera pertinente que pudieran tener un marco jurídico que los ayudara más allá de el derecho civil y la comunidad en general porque al final termina siendo eso termina transformándose en una comunidad de derechos civil entonces y ahí en segundo trámite lo que se aprobó fue los precios rústicos divididos o subdivididos conforme al decreto del ministerio de 1616 excepcionalmente podrán acogerse al régimen de copropiedad de acuerdo a lo estipulado en el artículo 103 acá no transcribí el artículo 103 pero establece cuáles son las materias que podrían establecerse en este régimen ¿por qué no lo puse? porque entendí y eso se puede ver en el informe de la comisión de vivienda que para los senadores había bastante consenso en que debía ser la opción aprobada por ustedes en primer trámite de que quedarán fuera pero creo que es algo que que merece algún tipo de debate por parte de usted a lo que hoy que es o una o la otra no sé si hay alguna postura intermedia tal vez la intermedia podría ser precisar que son aquellos que ya estuvieran divididos o subdivididos conforme al decreto 16 para dejar claro que esos que están divididos en un transitorio podrían acogerse pero los futuros que se dividan o subdividan no pueden acogerse a copropiedad para que no se entienda porque ustedes plantearon eso que era como un incentivo a hacer parcelaciones el que pudieran acogerse a copropiedad no sé aquí hubo harto debate también en la comisión entonces creo que no presidente devuelvo la palabra porque creo que usted se ofrece la palabra se ofrece la palabra presidente don Juan sí lo que pasa que nosotros colocamos esa indicación para poder desincentivar la subdivisión de campos agrícolas ese es el sentido de 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 esta norma entonces no sé si si quedara para futuro que no que o sea tomar solamente a futuro no sé si sea lo más apropiado lo que uno ve que hay varios varios proyectos de ley que estamos trabajando para poder colocar la mayor cantidad de barreras a toda esta subdivisión de parcelas de 5.000 metros que están hoy día en nuestro en nuestro país destrozando todo lo que son campos campos agrícolas gracias senador Castro diputado Vinter le ofrezco la palabra pero estaba estaba el diputado Rutia antes que yo entonces que no lo veía diputado Rutia antes que el el diputado Vinter mire yo creo que esta es una es una ley que va a regular la convivencia al interior de los condominios no tiene nada que ver con incentivar o desincentivar un cierto tipo de urbanización o de subdivisión de la tierra si nosotros no queremos desincentivar la construcción de parcelas de agrado o de loteos de parcelas de agrado o de primeras viviendas no siempre son de parcelas de agrado son de primeras viviendas en terrenos de 5.000 metros entonces deberíamos modificar el artículo 55 del decreto ley o el decreto ley 3516 pero esto es para regular convivencia de interior de situaciones que ya ocurren de hecho en muchas de estas condominios de viviendas que se construyen en parcelas de 5.000 metros y que cumplen con la normativa que pasan por el artículo 55 y cumple con la ley general de urbanismo cumple con todos los requisitos tienen por ejemplo que tomar decisiones que quien administra los espacios comunes tienen espacios comunes tienen que solucionar el problema de abastecimiento de agua de seguridad los mismos que tiene un edificio en el área urbana entonces ¿por qué no podrían acogerse a una ley de copropiedad para solucionar ese problema? si yo quiero si la razón es desincentivar este tipo de urbanizaciones o de subdivisión de la tierra bueno entonces me parece a mí que esta no es la ley adecuada para hacerlo hoy día tenemos situaciones de hecho y las van a seguir habiendo en zonas que no son agrícolas pero que sí están en el área rural que son con destino suelos tipo clase 7 en que muchas se eligen o sea que muchos eligen ahí vivir es su primera vivienda se subdivide en parcelas de 5.000 y tienen que solucionar sus problemas de convivencia en una copropiedad y me parece que esta es la ley adecuada para hacerlo no obstante si lo queremos desincentivar en el área agrícola en el valle central bueno habría que modificar entonces el artículo 55 y el decreto de ley 3516 eso presidente gracias senador diputado diputado vinter si tengo una visión bastante similar a la del diputado creo que los el objetivo final que expresa el senador castro y la indicación es bastante loable y creo que lo comparto como horizonte sin embargo creo que hay que descargarle a esta ley la presión de regular cuestiones que no son propias de ella que es justamente regular la la convivencia entre quienes comparten una una copropiedad justamente creo que son objetivos que no son propios de esta ley pero mire yo yo creo que esto no regula solo la convivencia esto regula la existencia esto es en reemplazo de la antigua ley de de piso y en en la 19.537 este artículo fue un artículo que generó grandes polémicas entre la cámara y el senado en esa época la tuvimos que cambiar tres veces ¿por qué? porque hay una fuerte presión de los tenedores de propiedades rurales que quieren usar la ley de copropiedad que está pensada para el urbano en zonas que no corresponde que la usen eso simplemente entonces y porque la verdad que eso genera distorsiones porque urbaniza zonas que tienen que para urbanizarse acogerse a otras normas entonces en la medida que por aquí entran en la posibilidad de entrar a urbanizarse eso genera una distorsión de del desarrollo urbano y también de las copropiedades aquí en la época de Rabiné ministro de vivienda se nos metió un artículo para urbanización en zonas rurales pero por zonas de 300 no me acuerdo exactamente el término pero muy grande esto fue producto de un acuerdo que hubo entre Chile y el gobierno de Malasia para Pirque que no se podía construir un condominio de acuerdo a como Chile se había comprometido con los malayos y por eso se hizo pero eso no se ha aplicado nunca entiendo en ninguna parte del país pero hay una norma de excepción pensando en Pirque y pensando en este proyecto pero en general lo que tiene que urbanizarse lo que está en zona urbana ¿cuáles son las excepcionalidades que hay aquí? y hay una sola que es el artículo 55 artículo 55 que en el fondo se pone como ejemplo de lo que no debe ocurrir en urbanismo en todas las escuelas de urbanismo y en todas las investigaciones porque en el fondo es salir hacia afuera esta fue una idea que tuvo Francisco Encina diputado socialista con Rabiné y que nos metieron para la Serena esto fue una cuestión pensada para la Serena para Coquimbo y al final se transformó en un mecanismo para salirse de las fronteras urbanas bueno yo creo que no corresponde aquí discutir el 55 lo que sí corresponde es ver en qué condiciones pueden construcciones ahí pueden acogerse o no aquí se permite la del 55 ¿qué pasa con el 3516 y otras normas excepcionales? el 3516 no existe en ninguna parte del mundo dígame un país del mundo donde exista el 3516 Chile esto ha charqueado todo lo que hay en entorno urbano en todas las ciudades de Chile se ha tratado tres veces por lo menos de terminar con esto para adelante y congelar los nuevos 3516 ¿por qué no se ha hecho? porque había una mayoría porque yo lo quiero decir así abiertamente la mayor parte de los parlamentarios las veces que tenían parcelas de grado o tenían familiares con parcelas de grado porque las parcelas de grado terminan siendo el sustituto de las debilidades del sistema previsional que tenemos mucha gente deposita acá ¿qué se hace con esto? ¿qué alternativa? al menos de mi punto de vista en relación a lo que dice el diputado Urrutia yo creo que eso porque hay además 3516 dentro de la área urbana no hay que olvidarse de eso hay 3516 dentro de la área urbana también no solo fuera porque en el momento que entraron a este sistema estaban fuera bueno para poder acogerse a esto en primer lugar deben dejar deben dejar de estar acogida la 3516 lo primero y por lo tanto al tipo de beneficios que le da al 3516 cuando está dentro del perímetro urbano hay otras tierras agrícolas que tienen problemas parecidos la viña de Cucillo Macul durante mucho tiempo no pagó impuestos porque dijo que aportaba a la ciudad verde cuestiones ambientales de la noche a la mañana pasaron a construir las viviendas y su mayor utilidad es el valor del suelo que no pagó nunca nada y no ha pagado nada y está en otro nivel entonces ahí también lo que corresponde en ese tipo de casos cuando se va a urbanizar debería dejar de ser una zona de protección agrícola no sé cómo se llama exactamente de tal manera de pagar los impuestos que correspondan esto realmente uno lo ve en la legislación europea en la legislación europea también hay normas de excepción a la área a los predios que tienen estas características dentro de la zona urbana pero en el momento que van a transformarse en otra cosa tienen que pagar mucho tienen que compartir con la ciudad el tipo de beneficios que le va a dar el cambio de valor y tiene que hacer una serie de trámites bueno en este caso yo sugiero no abrir ninguna puerta adicional para urbanizar los rurales eso es todo diputado o sea no es que se trata se trata de no abrir de no crear otro mecanismo para esto porque no corresponde hay algunas que han tenido autorización en general ninguna puede haber tenido autorización salvo que hay una irregularidad pero si hay alguna bueno eso se tratará de acuerdo a las normas que existan pero no por aquí esto por lo menos tres veces se discutió en la 19.537 entre Senado y Cámara y finalmente quedaron excluidos después llegó un señor Ugarte a trabajar en el Ministerio de la Vivienda que metió varios cambios entre otros aquí se flexibilizó esto que ha generado distorsiones varias entonces yo personalmente prefiero una definición que definitivamente los condominios son considerados de zona urbana excepcionalmente el 55 los 35-16 definitivamente no eso sugeriría darle vuelta a no pretender usar esta norma para organizarlo rural nada más ¿quién más quiere hablar? ¿algún otro miembro de la comisión que quiera usar hacer uso de la palabra? Presidente Presidente Senador Sandoval por favor sí bueno efectivamente sobre este particular ha habido una amplia amplísima ¿no cierto? debate y discusión es una realidad que estamos enfrentando ayer lo mencionábamos antes ayer lo mencionaban la otra en comisión de vivienda también el problema de las parcelas y la subdivisión periférica ¿verdad? a las ciudades uno de repente yo creo que comparto de que esta norma ¿verdad? no puede transformarse en un tema de carácter de aplicación general y no sé hasta dónde ¿verdad? podamos yo creo que habría que mejorar quizás presidente con el ejecutivo en la redacción del tema yo creo que no podemos bajo ningún punto de vista permitir que a través de esta norma se establezca ¿verdad? un mecanismo que permita hacer más cosas de las que nosotros queremos hacer esta es una ley básicamente que pretende establecer las normas de convivencia dentro del continio Osvaldo tiene una parte razón de que hay situaciones comunes que se producen ¿verdad? ayer mencionó varios los residuos y otros tantos más que efectivamente hay una realidad que se está generando hay que encontrar en las noches la periferia está tan iluminada como la propia ciudad en ese entorno pero yo creo que habría que buscar una solución que pudiera ser quizás intermedia en cómo terminamos por tratar de darle que no se transforme bajo ningún punto de vista ¿no es cierto? en una excusa para que el día de mañana otro tipo de loteo se termine por incentivar circunstancias yo creo que quizás habría que afinar Gonzalo se me imagina a mí la reacción del mecanismo porque en el fondo estamos casi de acuerdo en el tema pero quizás la reacción es la que nos está siendo muy afortunada para esta situación y comparto con Carlos ahí efectivamente hay una evidente situación ahí de que a través del 35-16 se ha generado una situación que hay que enfrentarla que hay que resolverla ojalá de una manera definitiva quizás habría que mejorar perfeccionar presidente la reacción porque hay puntos de encuentro entre ambos pero quizás la reacción algo no es lo más afortunado quizás bien eh diputado Rutia si mire hoy día tenemos una situación de hecho hay miles de personas que viven en sectores rurales aquí yo vivo en la región de Valparaíso y en la región de Valparaíso sobre todo en el último tiempo están llegando muchos santiaguinos que arrancando de la ciudad se vienen a vivir a una a una parcela de cinco mil metros o de más y y deciden vivir y se juntan en un grupo para tener solucionar en forma común los problemas de abastecimiento de agua potable de recibo sólido de evacuación de retiro de residuos sólidos de seguridad de alumbrado público en fin de todo lo que significa vivir en una copropiedad en que hay espacios comunes sean estas servidumbres de paso u otras que se acosta yo creo que hay una situación de hecho que existe y que tenemos que enfrentarla porque le vamos a prohibir a esas personas que han parado la legislación vigente se tomaron la decisión de abandonar la ciudad y venirse a vivir al campo para mejorar su calidad de vida no por otras razones y hoy día viven allí y trabajan viven allí y se dirigen a sus puestos de trabajo ya sea por este sistema que estamos nosotros por Zoom porque hoy día existe esa posibilidad y han mejorado su calidad de vida pero necesitan solucionar su problema de convivencia entre ellos y esto es lo que aborda la ley ahora sí insisto si alguien no está de acuerdo con el decreto ley número 3516 y consideran que hay que modificarlo bueno propongan cómo lo modificamos y cómo lo mejoramos pero aquí estamos estudiando estamos analizando cómo regulamos la copropiedad y la vida al interior de una copropiedad eso es lo que estamos estudiando lo que estamos analizando y debatiendo si yo no a mí no me gusta o a alguien no le gusta el 3516 bueno propongan una modificación a ese decreto y me parece que esta no es la ley adecuada para hacerlo eso presencia 3516 algunos queremos que no exista porque la verdad que no tiene ninguna razón hay otras normas para regular eso cuál es la particularidad del 3516 que se ha transformado en un camino de charquear y todas las zonas agrícolas chacarería y otros y sin aportar nada a la ciudad sin urbanizar la ciudad y al final le llegan zonas completas al estado diciéndole hágase cargo de esto y aquellos que han en fin respecto a lo que plantea el senador Urrutia yo creo que hay que precisar cuál es el concepto aquí en juego porque la copropiedad son dos formas de propiedad la propiedad individual y la común eso es la copropiedad esos son los condominios y por lo tanto en las parcelas de agrado eso no debiera adquirir o sea o tampoco en la zona de la serena en las comunidades las comunidades siempre quisieron acogerse a la ley de copropiedad y le hicimos ver que las comunidades de la cuarta región son comunidades que tienen origen indígena en fin tienen una historia propia y que ahí todo es de todos ¿ya? y tienen derechos tienen derechos respecto a esa comunidad no es que hay una parte individual y otra parte colectiva ahí todo es de todo es otra forma de propiedad ahí se dijo mire si quieren eso tienen que hacer un conjunto de otros cambios para transformarse jurídicamente en esto los que estaban en zonas rurales en el caso de la cuarta región tenían problemas los que estaban en zona urbana o entrando a zona urbana lo podían hacer en el caso de las parcelas de agrado las parcelas de agrado son un título individual de una persona que se lo compra con una de cinco mil metros y todo si eso que se ha comprado él empieza a vender derechos en su interior eso de partida es algo que en la otra ley que decía el senador Sandoval estamos tratando de prohibir pero eso termina subdividiéndose el suelo a partir de algo de los derechos no a partir de los dominios entonces en este caso lo que estamos nosotros discutiendo es que bajo qué condiciones puede crearse una copropiedad estamos diciendo que en lo rural no en la 3516 es parte de lo rural es una modalidad de propiedad rural el 3516 bien excepcional solo permitimos que sea en el 55 porque en los bordes de la ciudad que se permite loteo hasta mil hasta mil UF yo no sé si eso ha cambiado pero hasta mil UF solamente entonces por eso yo lo lo que creo es que que no corresponde hacerlo extensivo al 3516 y si los 3516 reúnen condiciones primero tienen que ver cómo entrar a la zona urbana segundo tienen que y por lo tanto asumir las responsabilidades que eso implica de urbanización para el loteador el loteador que va a hacerlo tiene que ver qué posibilidades tiene entrar a la zona urbana y entrando deja de ser parcela de agrado y pasa a ser una copropiedad si es que van a tener bienes comunes y bienes individuales pasan a tener otro régimen el 3516 son propietarios individuales no es copropiedad podrían haber comunidades pero la verdad que no está ni siquiera contemplado bueno pero en fin tú planteas David tú planteas hacer algunos ajustes en el texto ¿qué propondría? sí presidente lo que pasa es que lo que aprobamos nosotros es que no podrán acogerse en verdad al 3516 y lo que viene de la cámara que excepcionalmente estamos en esa disyuntiva yo no sé Gonzalo me refiero al ejecutivo Gonzalo yo no sé si es posible construir algún punto porque hay una realidad y además todas las condiciones que ya están formalmente ya construida ya constituida entonces hay realidad de que hay situaciones que tenemos que existe una ley de copropiedad es verdad es de administración de convivencia un montón de cosas así entonces entre lo que aprobamos nosotros no podrán acogerse los del 3516 lo que aprobó la cámara que dice excepcionalmente ¿cómo poder estructurar algo ahí que nos permita salvar la situación y además atender la realidad también que que tenemos en todas las ciudades ¿la sitúa? Presidente yo creo que bueno no sé si se está viendo en la pantalla puse el artículo 103 ¿se ve eso? ¿o se está viendo el power plant? se ve el 103 ¿cierto? bueno esto es lo que el complemento del excepcionalmente podrán acogerse entonces aquí habla de los conjuntos de parcelaciones rurales ¿qué pasa? que quiero quiero desmarcar o sacar de la discusión aquella parcela del 3516 que después se subdivide adentro ese no es el supuesto el supuesto de aquí aquel conjunto de parcelas de 5000 metros que si pueden estar a la vez tener bienes comunes muchas veces hay caminos interiores hay una portería hay de repente alguna edificación común de 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 esparcimiento o lo que sea y son copropietarios finalmente son propietarios de su unidad de su parcela pero también son copropietarios de estos caminos o de la portería o de o de otros bienes y tienen que tomar decisiones ¿ya? y la verdad es que lo que entiendo de lo aprobado en segundo trámite es que puedan acogerse especialmente a los capítulos relacionados con tener una asamblea tener un reglamento copropiedad tener normas de convivencia poder resolver conflictos poder tener cómo resolver el día a día más allá de si están en rural o urbano es el el habitar diario y un poco que es uno de los objetos de la ley de copropiedad poder regular la convivencia entre personas entonces es a ese ese marco en el que en el que quiere abordar este artículo quizás estos tres incisos son muy muy extensos y quizás cuando habla de los planos etcétera quizás eso no es lo más relevante lo relevante son las normas de convivencia el día a día la administración el tener un administrador que me tenga que rendir cuentas en una sesión ordinaria anual que si quiero tomar una decisión que requiere cierto quórum exista ese marco el marco de la ley de copropiedad me permite distinguirse la materia de excepción ordinaria extraordinaria mayoría reforzada o mayoría absoluta perdón en el orden sin eso las parcelaciones cuando tienen que tomar un acuerdo ¿cómo lo tienen que adoptar? por unanimidad porque si no si no hay una regla distinta por mayoría queda esa duda de bueno ¿cuál es el quórum aplicable? porque no tienen una norma a la cual regirse la ley de copropiedad nos podría ayudar mucho en eso ¿se transforma eso en un incentivo el 3516? no lo sé o sea la ley de copropiedad va a ayudar a la convivencia quien quiera hacer parcelas de agrado por el 3516 las va a seguir haciendo no porque la ley prohibida que se acojan a copropiedad van a dejar de hacerse creo yo es una impresión que tengo de lo que se ha estado conversando entonces quizás el punto intermedio sea dejar súper claro que lo que estamos hablando es de convivencia de día a día de administración de tener un comité de tener unas sesiones de asamblea para poder enterarse de las cosas y tener cierta formalidad y no tener que operar en la casuística de cada parcela como se las ingenie como tienen estos reglamentos de normas comunes pero que no tienen el marco jurídico de un reglamento copropiedad eso presidente bueno yo no en fin este es un debate yo en todo caso creo Gonzalo que esta no es una ley solo de convivencia es también de la existencia que se define que es una copropiedad cuando esto no es una copropiedad y por eso que tenemos que ponerlo en ciertos límites y a partir de su existencia como se regula como se administra los bienes comunes y el efecto sobre el dominio individual pero esto también define cuando existen las categorías de condominio o de copropiedades que estamos definiendo acá por lo menos dos y ahora se quieren comprobar una tercera no en este artículo sino que en otros artículos bueno mire yo creo que este es un tema si quieres lo pensamos más no sé que hora es en este momento quien tiene hora por ahí cuarto para once cuarto para los once cuarto para los once nos quedan quince minutos démosle vuelta y lo pensamos más nomás o sea yo y vemos como corregir porque lo que dice Gonzalo ahora me confunde completamente porque el ciento tres yo se lo mandaría al ministerio de agricultura para que ellos opinen porque eso tiene que ver fundamentalmente con la reforma agraria fundamentalmente tiene que ver con las parcelaciones de los predios de la reforma agraria y qué se hace con los bienes comunes existentes esto en varias regiones es muy importante y aquí se han buscado otra fórmula mandemos a la agricultura que nos sugiera qué hacer con esos casos pero si usted mira el artículo cómo está aquí dice que deben cumplir todas las normas de ley general de urbanismo y construcciones y también las normas de 3516 que nos permiten más que una propiedad dentro de la parcela de 5000 metros entonces si se esos dos hacen que no hacen que no existan los copropiedades en este caso entonces habría que precisar el alcance del 103 veo que la discusión real es más bien sobre el 103 ¿no? ¿les parece a ustedes que le demos más más vuelta? sé que este es un problema que tiene que ver con un conjunto de intereses que están dando vuelta pero busquemos soluciones consistentes yo sé que lo que no ha ocurrido es que los bords de todas las ciudades se dispararon eso es lo que no ha ocurrido porque los planos reguladores en las comunas pequeñas, medianas no están funcionando y tampoco en algunas grandes entonces a partir de lo cual se buscan distintos caminos para regularizar lo que está en la frontera y yo lo encuentro bien complicado transformar en la ley de copropiedad un mecanismo para saltarse ciertas normas pero bueno démosle una vuelta diputado Rutia démosle vuelta ¿de quién piensa usted? Sí, yo estoy de acuerdo en que se le dé una vuelta pero quiero aclarar una cosa presidente yo quiero que nos concentremos en que este sea un proyecto para regular la convivencia en una copropiedad donde usted muy bien dice hay bienes comunes y hay bienes que pertenecen a una persona o a una familia o a una sociedad eso es lo que estamos buscando regular la convivencia y aclarar que las direcciones de obras no se regulan por la ley de copropiedad para recepcionar una vivienda o una urbanización o un loteo el marco regulatorio que tienen las direcciones de obras municipales para hacer recepción ya sea de un loteo o de una vivienda es la ley general la ordenanza general y el plan regulador de la comuna no tiene otro ese es el marco y son las reglas del juego para que el director de obra rechace o apruebe la recepción de una vivienda esta ley el director de obra no se mete ni opina no incentiva nada porque es una ley que regula lo que pasa al interior de una copropiedad por lo tanto yo creo que es el espíritu de lo que estamos legislando insisto si no estamos de acuerdo con las otras normas que se han sido señaladas aquí en este artículo el camino es modificar esas normas o adecuar esas normas pero no tratar de que por esta vía que estamos regulando la copropiedad y la convivencia al interior de una copropiedad tratemos de generar un incentivo que me parece que no es tal aquí no va a haber un incentivo a no seguir subdividiendo la tierra en las áreas rurales porque están porque no estamos permitiendo un condominio porque van a haber otra forma lo que hoy día está pasando en muchos de estos loteos en áreas rurales de parcelación es que existe la ley del más fuerte yo no estoy defendiendo el interés de nadie pero sí conozco la realidad y aquí en esta región hay mucho de esto y lo que rige es la ley del más fuerte hay el que se impone y no se respeta nada y hay cosas comunes como el acceso y es muy fácil cerrar los accesos como el abastecimiento de agua que tiene que ser en común y poder tratar de tener una APR local para poder abastecerse de agua con un pozo inscrito con medición de caudales con distribución a cada uno y que todos paguen o exista robo de agua en fin todas esas cosas hay que regularla y se pueden regular a través de esta ley estoy de acuerdo que lo pensemos un poco más porque veo que no hay no hay no hay acuerdo este es uno de los puntos más difíciles de las cosas de los que señaló Gonzalo Gacitúa respecto a las que y que marcan otras cosas referidas con esta ley eso presidente bueno yo quiero primero aclararle diputado Urrutia que la dirección de obra es fundamental en esta ley quien define y reconoce los condominios en la dirección de obra quien autoriza la subdivisión de los condominios en la dirección de obra o sea tiene un rol bastante importante en primero quien el artículo vea el asiento 3 de nuevo por favor Gonzalo el artículo el inciso segundo ya dice quien define quien formaliza la existencia es la dirección de obra entonces y lo hace mire es bien corresponderá a los dictadores de obra extender el certificado que los declara acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria el régimen de copropiedad inmobiliaria tiene que ver con la existencia de una forma de propiedad con la manera en que se administra y la manera en que se convive y tenemos grandes problemas en que hay vacío en el reconocimiento de ello aquí los argumentos que se entrega yo los encuentro es ampliar la ley a toda la zona rural yo lo encuentro de gran riesgo yo no tengo problema de que en zonas rurales las entidades tengan un régimen de propiedad propio de las zonas rurales pero no le apliquemos una norma forcemos esto con todo el conjunto de beneficios que reportan esto ha sido esto tiene mucho que ver en Osvaldo en la región incluso en la quinta región fundamentalmente las parcelas de San Francisco las parcelas de San Francisco siempre han presionado ese tipo de parcelaciones con acogerse a la ley de corrupidad y eso tiene otro régimen es un negocio distinto tiene otra manera de hacerse de hecho hasta los caminos se definen como corta para evitar los incendios cortafuegos cortafuegos entonces tiene otro régimen y yo creo que para objetivar más sugiero a la comisión que se lo mandemos a la ministra de agricultura y digamos que piensa de esto a lo mejor ella va a ser muy partidaria a charquear más todo el sistema rural y todo está bien es una opción pero yo creo que nosotros tenemos que ver a qué se ajusta esta ley qué va a reconocer como realidad a la cual esta ley opera David por favor presidente mire dado el tiempo y la discusión yo le sugeriría operatoria para lo que viene todas las modificaciones que están en esta mixta de las que vienen muchas de ellas son materias yo le sugiero que pudiéramos dejar que técnicamente lo trabajen como lo hemos hecho en nuestras normas a propósito el ejecutivo con los asesores lo revisemos antes de la próxima sesión porque hay muchas modificaciones que solamente tienen que ver con aclarar definiciones agregar conceptos prácticamente en realidad esta es quizás la más conflictiva de las todas las que tenemos en la medida hay básicamente precisiones para que pudiéramos cerrar el capítulo y concentrarnos exclusivamente en el punto de conflicto aprobemos lo general una vez que hayan trabajado nuestros asesores con el ejecutivo en todos los demás puntos que son como le digo de aclarar definiciones de agregar un par de temas que no son estructurales y concentremos el esfuerzo en los dos puntos más conflictivos entre ellos este en particular se le parece muy bien muy bien ¿habría acuerdo en enviárselo a la Ministeria de Agricultura para que nos ayude a clarificar esto? sí sin duda sin duda pero no solo el 103 no 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 como con propiedad y el sector rural ese es el tema sí sí todo lo articulado muy bien hacemos eso con la agricultura ¿quién conoce más a esta ministra como para tratar de explicarle el debate en que estamos ¿alguien la conoce? yo no yo no yo no yo no yo la conozco ni físicamente ni físicamente la verdad yo ni me acuerdo ni el nombre hay gente que cree que no existe que no existe bueno perdón presidente el senador Castro yo lo puedo ver perfecto ya ¿qué dice ella? ¿qué dice él? creo que está de acuerdo que está de acuerdo mandarlo a la Ministra de Agricultura que faltaba bueno con esto cerremos esta sesión nos mandarían estos comparados para madurarlo más previamente tener algunas conversaciones bilaterales y los técnicos los asesores nuestros con el gobierno como dice el senador Sandoval reponen su instancia de trabajo para ir procesando lo que aquí hemos dicho están oyendo eso hay asesores en la sala en este momento ¿no? Sí, presidente ¿Presidente? Está la biblioteca también perdón una cosa muy sencilla una que me pidió especialmente el senador Soria a través de su asesor excusarlo porque tuvo algunos problemas y le surgieron actividades impostergables es por una parte y por otra quería ver qué va a pasar con el tema de la comisión para el mercado financiero que como comentó Gonzalo es es una una materia del seguro de incendio que también podría generar alguna discusión un poco mayor Yo lo que sugiero a la comisión es insistir en pedirle a ellos que nos asesoren cómo enfrentarlo ya cometimos un tremendo error con el seguro por el COVID y liberamos a las mutuales una responsabilidad que tenían y ahora hay una tremenda crítica a la cámara y al senado por haber aprobado su proyecto en esto la verdad que las veces que se ha tratado esto está en la ley actual esto no se cumple porque es carísimo entonces si no hay una negociación más global la verdad que esto va a seguir siendo pura letra muerta porque es muy caro el seguro de incendio de bienes comunes es muy caro no solo incendio sino que también de terremotos esto ya ocurrió en el terremoto del 2010 que hay un tremendo enredo como el edificio es puro bien común se supone que un seguro para un departamento le vale a todo el edificio y ahí viene el problema ahí viene el problema entonces yo sugiero pedirle a la comisión de mercado financiero que nos asesore cómo lo hacemos en dos sentidos la definición de este seguro y en segundo lugar ver cómo generar las condiciones para que las empresas aseguradoras hagan una oferta de otras características porque hoy día esto ya lo hicimos cuando se aprobó la primera vez y nos mandaron las aseguradoras unos valores altísimos entonces al final quedó la ley quedó como letra muerta y no se aplica Presidente pero el tema concreto usted quiere invitarlos para que expongan brevemente para que invitarlos que nos hagan una propuesta para que estemos con ellos si está claro cuál es el problema no, si está muy bien lo que pasa es que como explicó Gonzalo solo es para aclararlo porque como explicó Gonzalo ellos dijeron que por la complejidad del tema les parecería más adecuado exponer brevemente pero es un tema que resolverán ustedes a partir de lo que conversó Gonzalo con ellos yo no tendría problema invitarlo una vez que nos hagan una propuesta para conversarla porque la verdad como les digo esto ya se discutió cuando salió la ley 19.537 y se invitó en ese tiempo a la superintendencia seguro y todo y al final quedamos en nada entonces que nos hagan una propuesta si les parece y a partir de eso conversamos entonces les pedimos que hagan una propuesta y ahí se determina si es necesario que vengan a explicarla o no yo creo que va a ser necesario de todas maneras pero a partir de una idea que se mojen ¿con quién han hablado Gonzalo? ¿con qué personas de la CMF han hablado? con la dirección general de regulación la dirección de supervisión y la dirección jurídica yo le hablo a él y posteriormente para insistirle que nos ayuden entonces usted va a hablar con el señor Cortés yo hablo con Cortés muy bien perfecto pero ellos se mostraron muy colaborativos o sea les pareció súper pertinente que estuviera discutiéndose esto me va a perdonar pero ellos nos metieron en el enredo también del seguro COVID o sea hoy día no nos quiere y el que aquí el que aquí a las personas que trabajan en su casa no le tenga seguro COVID es responsabilidad del que está acá hay que tener seguro COVID a todas las personas que trabajan en una casa también y la verdad y esto las mutuales se corrieron para el lado y no asumieron ninguna responsabilidad si no la embarramos y Gonzalo usted tiene responsabilidad en eso también Gonzalo Presidente una última cosa lo que mencionaban de la mesa con asesores son las del presente que tuvimos con los asesores de los senadores varias reuniones para revisar ahora que se incorporen los de los diputados eso lo más importante es que se incorporen los asesores de los diputados pero usted nos manda a través de la Secretaría de la Comisión los comparados los avances las propuestas que hay para ir madurándolo entre todos eso perfecto ni un problema les parece que cerramos habiéndose cumplido el objeto de la sesión se le agradece y que tengan un buen fin de semana saludos adiós un buen fin de semana